No sabes si es pa' siempre y por todo lo que significa es por lo que tiembla al verte. Mi inseguridad, ¿dónde se fue? Yo la perdí mirándote tu inseguridad. Mi inseguridad, ¿dónde se fue? En tus suspiros me la llevé. Yo me resbarbo del frío, te sanas el corazón. Yo me hago cargo y venero cada rincón que me encuentro. Me ha trascendido mi suerte y este calor del invierno. Por todo y también por eso y por saber si es pa' siempre y por todo lo que significa es por. Yo creí encontrar tu presencia temblando en la noche descalzos. Quizá cuando pase tu vida veas que tuviste el amor en las manos. Pregunté la verdad a la música y me dio todo un universo. ¿Quién diría que no tuve nunca el poder de escribir? En tu silencio, tu silencio, yo dispuesto a saltar el precipicio y tú midiendo la altura al vacío.